¡Suscríbete al canal! 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 para mí, ¿no? Tema No, Big One es muy bueno, amigo No, amigo, yo quiero hacer un tema con Big One Si algún día hago alguna canción Me love mi pastica, life living fast You wanna fall with me, cause it getting cash I hate that bitch rob, did that a night pass I did not like share in that motherfucking class I put that bitch like a back I'm trying to get a habit to get a place that you got, you got to get a habit to get a habit